Música Señoras y señores de regreso a Puerto Rico como ya usted lo vio y no por las manos vacías Está el cantante MC Ceja señores pues está de freno disfrutando del lanzamiento de su nuevo tema promocional Solo me dejó MC gracias por estar con nosotros aquí en Paparazzi TV Bueno ya estuviste opinando sobre algunos temas pero vamos a hablar contigo y de ti lo que estás haciendo Háblame de este nuevo tema en promoción Si pues Solo me dejó es un tema que decidimos hacer algo distinto en él no es una historia verídica Pero es algo que le ha pasado a varios de mis amigos y decidimos hacer este tema que es algo distinto a lo que usualmente en MC Ceja se quedan temas de rap Bueno y la realidad es que ya mismo estamos hablando de que posiblemente en septiembre, en octubre Estés lanzando nuevamente un disco Rebirth que es como tu sexto, séptimo disco aunque ya has hecho diferentes colaboraciones en otros como tal Sí, solo así es la séptima producción discográfica, es una producción en la que tuve la oportunidad de trabajar junto a más artistas en colaboración del género Artistas como Yoriboy, Ñejo, Ñengo Flow, Baby Slasty Gringo, Tempo, Yellow Star, Neo García, Brian Maia, Anónimo, varios, varios, de verdad saludo a todos y de verdad bien agradecido con la oportunidad de trabajar con más artistas Alberto, prácticamente son casi 20 años de carrera, estábamos hablando ahora fuera de cámara, has trabajado con tantas personas, Ivy Queen y todas las personas que has mencionado ¿Quién es la persona que más te ha enseñado en estos 20 años de carrera? Eh, diría yo que Daddy Yankee, de la manera en que Daddy Yankee pues evolucionó y el crecimiento que ha tenido en el género pues me ayudó a ver la carrera de otra manera y enfocarse en otras facetas de la música que hay que llenar además de simplemente cantar Y hablando de maestros y de Daddy Yankee, vamos a ver este video señores, mírenlo ahí, de su niña Valeria que precisamente participó en La Voz Kids, la nena de Alberto, de MC Ceja, mírenla ahí Dios mío, qué emoción Oh my goodness, ese momento que viste a tu niña de 10 añitos, Alberto, ¿cómo te sentiste? Me sentí súper orgulloso, de verdad, es una cosa increíble para cualquier padre, ver a sus hijos hacer algo que les gusta y triunfar es algo bonito, pero para mí fue algo increíble, de verdad Y reconoces la preparación para que tu niña haya llegado a ese nivel, porque me estabas comentando que desde los 6 añitos la tienes ya tomando clases de canto y diferentes cosas, ¿verdad? Sí, ella se ha ido preparando poco a poco y es algo que ella fue la que quiso hacer, tuvo la oportunidad de hacer deporte y otras cosas, ella quiso hacer música y pues la ayudamos a que siguieran en eso que ella quería y estoy súper contento de verla de verdad triunfando Espero que ustedes vean, señores, que los padres sí son el ejemplo de sus hijos, usted que está en su casa y mamá que me está viendo, que usted quiere que su hijo haga muchas cosas en su vida, del ejemplo, porque lo siguen indirecta y directamente Residiste en Miami durante mucho tiempo, no estás de lleno en Orlando, Florida, grabaste el video de esta canción, entiendo, en la ciudad de Orlando, háblame de esa experiencia y de que directamente te tocó la situación de la discoteca POS Sí, hacer el video fue bueno, tuve la oportunidad de trabajar junto a un director llamado Jack Nine Films que tiene demasiado talento, también trabajar junto a las modelos y eso fue una buena experiencia Lo de la discoteca, de verdad que fue increíble, una mala noticia, de verdad, todos somos seres humanos y no hay razón por la cual nos debamos estar matando los unos a los otros, fue algo bien chocante Bueno, Alberto, pero sabes que tu nombre artístico por casi 20 años es MC Ceja, ¿por qué MC Ceja muestra las cejas para que las chicas? ¡Ay Dios mío! ¡Mujeres tranquilas, por favor, tranquila! MC Ceja es por tu ceja como tal Lo que pasa es que antes de que la moda, los hombres empezaran a hacerse las cejas, pues yo tenía una ceja, tenía las cejas más grandes y tenía una So, antes de que otro artista pues fuera a burlarse de mí o algo, pues yo decidí nombrarme de esa manera para ya quitar cualquier cosa que ellos pudieran decir Correcto, bueno, sabemos que las personas han tenido la oportunidad de disfrutar de tus videos en YouTube, miles y miles de views, tienes más de medio millón de followers en diferentes redes sociales ¿Dónde te pueden conseguir en sí? Me pueden conseguir en Instagram, bajo el nombre en Ciza, en Facebook, bajo el corillo de Cejón, en MCN, Snapchat en Ciza, mi pareja punto com Y todas las mismas pueden buscar en iTunes y Google y cualquier plataforma digital Tenemos todo el éxito del mundo, ya lo sabes, Emilia, de esto se trata No me dejas te sola, te quedas aquí conmigo Y usted se llena porque Jennifer Lopez es la nueva faceta en los medios de comunicación ¿De qué se trata todo esto? Jennifer Lopez, aquí en Papá para Asistentes, al regreso, no te vayas Chévere Chévere Chévere